Yo tuve la oportunidad de viajar a Europa, específicamente a Noruega, y una de esas noches nosotros salimos y pudimos presenciar un fenómeno natural como es las auroras boreales. Un gusto para mí dentro de la música tener a mi hijo Gustavo, que es quien me acompaña ahora en esta nueva faceta de mi trabajo. Estamos acá compartiendo en estos días estas melodías con nuevos integrantes también. La canción se llama Aurora de la obra Bordados Andinos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!